La versión Sportline del Skoda Superb es una variante particularmente deportiva del modelo de lujo de la marca, tanto afuera como adentro. Lo que no significa que este Superb sea realmente mucho más deportivo que los demás Superb. Se trata sobre todo de diseño, otros asientos, algunos elementos decorativos adentro y afuera que hacen ver a todo el coche más deportivo. Detalles más adelante. Pero sin duda, a este Superb no le falta agilidad. Es cierto, además se puede elegir de entre diversos modos de conducción. Eco, que ahorra combustible, Comfort, que subraya la comodidad y Sport, con un ajuste deportivo de la suspensión, el motor y la dirección, que hacen sentir al Superb más dinámico y rápido. Decisivo para ello es el motor 2 litros turbo diésel en la versión más potente de 140 kilovatios. Aceleración en menos de 8 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 233 kilómetros por hora. Los diseñadores resaltaron la deportividad del Superb con varios elementos. Los que más llaman la atención son el radiador negro, los retrovisores también negros, y las llantas de aluminio. Además, redujeron la distancia libre al suelo. Atrás viene un difusor negro con una cinta cromada. Con un largo de casi 4 metros 86, este familiar ofrece mucho espacio a los pasajeros. Realmente a todos. El espacio para la carga alcanza un volumen de entre 660 y 1950 litros, bastante más que, por ejemplo, en el Opel Insignia Sport Tourer y el Volkswagen Passat Variant. Una particularidad de la línea Sportline son los asientos envolventes con reposacabezas integrado. Skoda está orgullosa de muchos pequeños detalles a los que llama soluciones Simply Clever, como, por ejemplo, este compartimento donde se puede poner un chaleco de seguridad, o esta pequeña bolsa para residuos. En realidad, se trata básicamente solo de una tapa en la que se puede asegurar una bolsita de 20 por 30 centímetros, como dice aquí. Pero poner y sacar la bolsa es algo complicado. Hay que tener cuidado de no apretarse un dedo. Además, en el compartimento no hay mucho lugar. Desde la punta de los dedos hasta aquí, realmente poco. Y si quiero poner residuos aquí, el lugar que queda es realmente escaso. Además del diésel probado por nosotros con dos niveles de potencia, Skoda ofrece para el Superb tres motores de gasolina a elección con potencias que van de 110 a 206 kilovatios. Cada variante puede ser combinada con una caja de cambios de doble embrague. Precio de partida en Alemania, 36.150 euros. Naturalmente, también hay otros coches de más o menos el mismo tamaño del Superb que ofrecen un espacio similar. Quizás traigan uno que otro extra más. Quizás los materiales en el interior sean de una mayor calidad, pero cuestan también mucho más. Por eso pienso que el Skoda Superb, para quien necesita mucho espacio, es en todo caso una buena opción. Un Mercedes Clase E, modelo T, con motor similar y algo menos de espacio para la carga, cuesta en Alemania como mínimo 50.000 euros. El Skoda Superb Una, 1150 euros. Gracias.